En la escuela de la vereda Boquerón se llevó a cabo la sesión descentralizada del Consejo Municipal de San Gil. Allí se dieron cita a los representantes de las comunidades rurales y urbanas de San Gil y Mogotes. Entre las organizaciones representadas estuvieron Juntas de Acción Comunal, el Comité de Defensa del Agua del Río Mogoticos, la Red de Veeduría Ambiental de Santander. La comunidad en forma unánime, en la vocería de líderes comunales, concejales de Mogotes y San Gil, veedores ambientales rechazan el proyecto de construir una pequeña hidroeléctrica en el río Mogoticos. Telesan Gil evaluó con sus protagonistas las opiniones sobre el proyecto. No rotundo a no dejar hacer la hidroeléctrica a filo de agua sobre el río Mogoticos, que la pretende ejecutar la empresa Hidroturbinas Delta SAS. Entonces siempre hemos estado en esa posición de no, porque sabemos lo importante que es el recurso hídrico y pues sabemos el daño que se va a causar tanto como económico, social, en los ecosistemas, o sea sabemos los verdaderos daños que eso causa y estamos esto, pues somos un grupo bastante grande que hemos estado representando y siempre mantenernos en una posición de decir no sobre esa hidroeléctrica que se va a hacer. El río Mogoticos empezará en un túnel o en un tubo captando por 3 kilómetros, lo captan en una tubería y después irá a un túnel para completar 7 kilómetros. Ese túnel tiene que ir construido de 3.8 metros a la rebonda, un túnel grande, donde ellos piensan captar 6.8 metros cúbicos por segundo de agua del río Mogoticos. Hoy en este momento el río Mogoticos no tiene sino 3.2 metros cúbicos por segundo. ¿Dónde piensan esos señores de esas electroturbinas sacar el resto de agua para ellos hacer ese proyecto? Dicen que van a montar dos turbinas. Totalmente hacer un túnel, tienen que construirlo sobre la vía que va de San Gil a Mogotes, sitio La Peña, el bosque, donde quedan totalmente secos, secos, 7 kilómetros del río Mogoticos, que es todo el cañón de La Peña, el bosque. A orillo de la carretera. Que nos demuestren los beneficios para la gente que va a colocar sus tierras, sus aguas, sus aljibes, que va a poner al servicio de estas represas y de estas hidroeléctricas, cuáles son los beneficios que se van a recibir. Porque hasta ahora en las otras represas donde vemos, a las que yo personalmente les he hecho seguimiento, solamente para la comunidad ha habido perjuicios. Uno de los principios es que todo lo que se haga responda a una necesidad sentida. Y aquí realmente ya el tema de energía eléctrica está solucionado para esta región, para estas veredas, para San Gil, Mogotes, toda esta región tiene ya solucionado su problema de energía eléctrica. Entonces no va a beneficiar, no es una necesidad sentida por esta región. Es una empresa que le va a vender a personajes multinacionales. Entonces ellos van a venir y van a privatizar los acueductos, por el motivo de que el afluente del río no les va a alcanzar para darle el metraje que necesita la turbina que ellos piensan colocar. Tenemos un estudio sobre quiénes son las empresas que están representadas en hidroturbinas. Y esta empresa es un colectivo de cuatro empresas del sector de producción, digamos, de turbinas, de manejos eléctricos. Son complementarias, digamos, son cuatro empresas de carácter complementario. Por su parte, el alcalde de San Gil, quien en compañía de funcionarios de su administración, concurrió a la reunión, manifestó que apoya el querer de las comunidades que se afectan con el proyecto. Dice rotundamente que se opone al proyecto y que defiende los intereses generales de la comunidad. A la comunidad que hoy ratificamos nuestro rechazo a este tipo de intervenciones. Primero, porque esta comunidad no carece del servicio de energía. Este servicio lo ha venido prestando en óptimas condiciones la electrificadora de Santander. También nos unimos para decir no a la hidroeléctrica Piedra del Sol en el municipio de San Gil, Pinchote y Cabrera. Es también ratificar nuestra posición de un no rotundo y apoyar a todos los actores, a nuestros campesinos y en especial la defensa que nos nace de corazón, que es la del medio ambiente, de nuestros recursos hídricos, para brindarle un mejor futuro a nuestras presentes y futuras generaciones. Por su parte, el presidente del Consejo Municipal también hizo el balance de la reunión. Se tomó atenta nota de cada una de las intervenciones. Hubo varias, incluso algunos concejales también del municipio de Mogotes, nos acompañaron a dicha sesión. Las intervenciones fueron todas en torno a que la comunidad como tal no quiere, no desea, no pretende dejar construir esta hidroeléctrica. Primero que todo porque es una iniciativa privada. Esto no es una iniciativa tampoco del gobierno. Segundo, pues ellos aparentemente hicieron un mal manejo. No han socializado el proyecto con la comunidad y llegaron ya a la comunidad a hacer los estudios, a mirar el tipo de animales que hay, el tipo de plantas que hay, sin ni siquiera haber socializado con la comunidad.